Hola, hoy me van a cortar el pelo Pruebamos un poquito y vamos a probar A ver si funciona con esto Con esta maquinita Así que vamos a ver si es verdad que eso no corta Este, recortamos lo menos resto Pero Falta Como no, tiene mucho pelo No lo coge bien Hay que recortar solo con una tijera Yo lo hago mayormente pues Como lo había dicho anteriormente Por el dolor de cabeza y todo se re uno Pues el pelo a mi me pesa Porque yo tengo mucho pelo Y como siempre estoy en moño porque no me gusta estar con el pelo suelto Pues Este, el moño Me hace que me pese el pelo Y pues Este, nada Por eso lo corto un poquito Además de que tengo la punta fea Y pues ya era hora de que me cortara la La, la, la punta Y de una vez aprovecho a mi hermana Que ella es beauty chan Y sabe de ser Después Cuando me crezca la pollina Porque la tengo por aquí Cuando me crezco por aquí Ahí me corto el pelo como por aquí Por el hombro Para que todo quede parecido Ya no pudieron ver si funciona la máquina pero tiene mucho pelo exacto tengo mucho pero para personas que tengan mucho como imagino que hay que estar dividiendo el pelo entonces pues como que tiene que realmente ser una persona profesional porque una persona que no se va bien va a ser así de un desastre si tiene mucho pero si tiene pelo fino pues se va a hacer mucho más fácil o con una máquina más grande o con una máquina exacto con una máquina más ancha y más grande pues le pasa bien porque esa es bien finita y pues como mi hermano lo usa para afeitarse las piernas y los brazos que tiene muchos pelos pues no funciona bien así que nada ya había pintado las cejas ahora me voy a montar un poquito de base y estoy brincando porque mi coñado está cogiendo boquete ya saben las calles de puerto rico nos ayudan mucho mi hermana como ojeras mi hermana enseñándoles como maquillarse en el carro eso pasa por dejar todo para lo último como siempre como que somos hermanas para aguantar el polvo 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 Ahora me junto a esto Como para sellar Sombras Mira, me junto un poquito Lo voy difuminando De abajo y de arriba Nosh Estamos aquí Con el supermas Que vamos a comprar acá No 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 la culpa. Pues nada, lo que vamos a hacer, les voy a explicar un poquito, Gerardo, aquí me voy a coger la cabeza, por favor. Nada, les voy a explicar, les voy a hacer un breve resumen de lo que pues había hecho. Pues nada, el jueves, fui a la universidad, como siempre, un poquito tarde nada más, llegué a las 5 y 15, 5 y 20, sí. Y después de ahí llegué al salón, dieron dos talleres, primero hablaban de respeto con los padres, el tipo de crianza que tenían que hacer, había grabado las canastas que ellas llevaron de dulce, porque pusieron todo bien deconado y bonito. Entonces, cuando salí de ahí, ver a mi pajarastro, que siempre le trajo un poquito, y tuve que ir corriendo porque estaba lloviendo, y tuve que ir corriendo hasta Wergen, que es donde lo espero, y nada. Después le grabé como una reflexión de un papel, gracias a ti tengo el papel en casa, pero eso yo lo hago cuando salgamos del cine y pues una vez pues lo leemos acá nosotros. Y entonces, el viernes, salí de casa a las ocho y cincuenta y pico. No, mentira, entonces faltó algo, sí, gracias. Este, me corta el pelo, mi mamá me corta el pelo, entonces. Bien linda que se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mi mamá me corta el pelo, pues mi mamá me estaba cortando el pelo porque como él, esos videos casi a dios no se borraron. Cuando mi hermana me estaba pasando la máquina, y pues mi mamá me estaba cortando el pelo, ¿verdad? Y ella le estaba enseñando como, 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 como ella me lo estaba cortando, que ella me lo dividió como en cuatro pedazos del pelo, y después empezó a cortarlo, a cortarlo el resto, y empezó a cortarlo poco a poco, ¿verdad? Y obviamente, no es profesional, pero, ¿sabe? Porque todo me quedó res y me quedó bien. Y después de eso, nada más. Ahí fue exactamente que fui para la universidad. Sí, llegué tarde, como siempre. Llegué a las nueve y diez y algo, y me recibieron con pan, con café, con jugo, y después de eso, empezamos a hacer unas cosas bien divertidas, que eran cosas de escritura, que se los voy a enseñar, le puedo ponerle, este, una foto del, del trabajo de las cartitas, con unos pinches que tenían las letras. Y eso es una manera de que sus hijos, ¿verdad? Aprendan, este, a escribir, con tan solo poner las letras. O sea, es escribir sin escribir, pero está súper divertido. Otra cosa más que hicimos, eran unas cartitas de rima, este, ese era dibujo, me daban palabras. Como un ejemplo, este, mesas con fresas. ¿Ves? Que como que pegan las palabras, tienen rima, entonces las otras dos tenían que ser bola café, que no pega nada. ¿Ves? Y ahí el niño como que lo vamos ayudando para que se desarrolle y todas esas cosas. También le voy a poner la foto de esa. Entonces, ¿cuál era la otra? Ajá, hicimos eso en la clase, después cambiamos para la otra clase, que en la otra clase estuvimos haciendo instrumentos. Pero todos los instrumentos eran con cosas reciclables. El primero yo hice el tambor. El tambor yo lo hice con una lata de, de papitas, de papitas de esas que vienen todos los otros. Y le puse papel de regalo. Le puedo poner la foto ahí también. Después hice unas maracas. Las maracas las hice con un papel, ¿cómo explicarlo? De ese papel plástico, que cuando tu compras algo en las tiendas, en Oway, un ejemplo. O sea. El que se usa como para cerrar las frutas y eso es posible. Yo creo que es algo así parecido. Este, este, rap de plástico. Sí, pero lo que pasa fue que eso fue reciclable porque fue que yo ya ahí venía algo. Que yo me había comprado algo. Entonces yo lo usé y como que lo recicleé. Ah, ok. Exactamente. Lo usé, lo recicleé, lo piqué y con pega caliente pegue las esquinas y entonces le eché cosas de pulseritas. Unas cositas de pulseritas. Le puse un palito de esos de paleta y lo pegue y lo selle bien y también le voy a poner las botas aquí. Estuvieron que hacer dos maracas. También se pueden hacer con cucharas de esa plástica que vienen y le ponen este ahí hacia alrededor y de igual manera hacen unas maracas. Que majísimo. Ah, como uno de cuerda, el de cuerda podían hacer una guitarra y yo se reguló. Yo hice una cajita, que también le voy a poner la foto ahí. Le eché una cajita y la cajita la decoré, le puse cositas. Pero eso es un trabajo de madre. Porque lo que pasa fue que yo hice la cajita como este tamaño. Llevé una, las comitas que uno usa para hacerse trenza. Llevé bien finitita, puse esa. Pero que pasa, que eso es malo. Porque tú no la puedes tirar mucho. Y eso es que la pegue con pega caliente. Me quema mis pobres dedos y todo. Y naqui, naqui. Entonces, que más. Y el de viento, ellas estaban cogiendo solbetos. Y cogían como siete, ocho solbetos. Los ponían todos en línea y quedaba, quedaba entonces. Entonces quedaba así, ¿verdad? Porque tú lo cortabas. Y pues normal, quedaba así. Para que vean como tú guían. No soy yo. Yo no veo ningún boquete aquí. Yo me gustaría tener otra cámara. Mira, yo estoy guiando suave. Me gustaría tener otra cámara para yo grabarle, pero ustedes vean que yo acá no hay nada de boquete. Entonces, este. Ah, entonces yo quise hacer algo diferente porque no quería hacer algo igual que lo de las nenas. Y lo que hice fue que enrollé como un cartoncito. De esos bien medio blanditos. Lo enrollé. Cogí lo de hacer boquete en los papeles. Y hice como cuatro o cinco boquetes. Y te lo pegué. Y así hice una flauta. Y también ahí van a tener la foto. O sea, eso. Eso me gusta un montón. Y la maestra, la maestra me dijo, ¡qué gui! ¿Cómo lo hiciste? Y a ella le gustó un montón también. Después de eso, hicimos algo ahí de lluvia. Se llama algo ahí de lluvia, no sé. Puedes verlo con la foto ahí. Eso dio un trabajo. Pero un trabajo, ¡uh! Bomba. Porque el cartón, lo que usamos, el tubo, es lo que se usa para el papel de aluminio. Lo último que queda ahí, eso es duro. Eso es bien duro. Eso no es como el papel de toalla. Entonces, pues, se hacía con clavos. Pero no sé, yo no me di cuenta que una muchacha trajo clavos. Y ella trajo un montón. Y yo lo hice con palillos de pincho. Y eso es un poco más duro de partir porque es madera. Nosotros no teníamos pinza, no teníamos... Entonces, la porquera navaja que teníamos no cortaba bien. Entonces, eso era como que seguir ahí haciendo un montón para después cortar. Y nada, después lo sellamos, lo pintamos. Y adentro yo le puse como una bolita. A él le puse una garra, pero yo le puse bolita. Y por último, hicimos un muñeco. Ah, y también ese video se me borró. Yo no sé si me estás usando el celular. ¿También? Un video se me borró, sí. De hecho, yo me río porque... Ese video era que yo puse... Ah, pero la mano no fui yo. Sí, no sé, para mí que eso es algo loco ya. Yo me río porque puse a una de mis compañeras a criticar los trabajos de la otra. Y entonces una risa porque decía, mira, ¿qué es eso? Eso parece un humano con esteroides. ¿Qué es eso? Pues es un feto que formó un alien que hizo no sé qué. Y entonces una risa. Y ella peleando ahí porque la que estaba criticando, ella lo hizo en su casa. Y ella lo hizo de forma. Hizo la cabeza primero, después hizo las manos. Y no era así, era todo completo con el papel de aluminio. Tú cogías un canto y con ese canto no lo podías picar. O sea, picar partes. Y pues yo le dije, yo voy a ser mío que era un común humano. Cuando lo hice, ella dije, sí, es verdad, quedó como un humano. Y yo, gracias. Y también le puse la foto ahí. Este... Y nada, básicamente eso fue lo que hicimos. Ah, comimos pizza. Se van a perder la pizza. Ahí no tengo fotos para enseñarles. Pero sí, comimos pizza. Una muchacha que compraron. Este, ¿qué más? Después de ahí salí, porque después de ir para un examen. Y nada. Y pues nada. Ese fue todo el resumen de todo el video. No voy a botar la computadora cuando llegue. Ah, Gerardo va a llorar. No, no voy a llorar. Gerardo va a estar viendo Logan. Y va a estar llorando. Y yo, ¿qué te pasa? Estoy llorando por Logan. No, por los videos. Pero ahora mismo estamos de camino para ver la película de Logan. Sí. Estamos aquí, que salió ya una semana. Pero nosotros somos de los que le damos tiempo para que se baje la fiebre. Y entonces puede ir al cine. Esperemos que no esté lleno, porque pues como es domingo. La gente mayormente viene en familia los domingos, los sábados, acá. Así que veremos, a ver. Vamos a ver. Tenemos que comprar también, digo, tenemos. Tengo que comprar también, este, los materiales que voy a usar para los del taller del jueves. Ya eso diríamos mañana, porque las tiendas aquí los domingos eran temprano. Lo que, pues yo iba a ir para Jundi y para Walmart. Pero aquí, dije Walmart pasando. Y aquí todo cerrado, temprano. Así que. Este, ya sabíamos del cine, que lo podrán ver. Hola. Este, tengo ganas de llorar. Logan murió, esto ya puede estar sucediendo en mi vida. Mira, nosotros nos quedamos. Jamás de mi vida me había quedado en el cine hasta que pasaran todas las letras. Pasaron todas las letras. Y yo esperando con fe de que Logan sacara la cara. Cualquiera diría que estaba triste, triste, de verdad. Y nunca sacó la cara. Murieron, digo, murió él y el viejo. Bueno, pues es que de él se sabía, como te estaba diciendo. Exacto, sí. Porque él para mí no era inmortal como Logan. Él era, pues, una persona normal, que podía ponerse viejo, obviamente. Uh-huh. Ya estaba viendo todo el montaje. Exacto. Y, pues sí. Y, pero me gustó, si hacen una historia bien. Este de... Ay Dios mío, yo creo que va a salir el viento. Porque hace mucho viento. Espero que no salga. Y me gustó mucho de que... Nene, vamos a montar en el carro. Aquí hace mucho frío. Claro. A ver. ¡Geraldo! Me deja que yo me... Y... No me acuerdo muy bien el área que me quedé. Es que el paso fue... Que Normari sabe que no puede verse todo un refresco porque me pucho y fomito. Y... Y... Me bebí mucho... Me bebí casi completo el refresco. Y, pues... Ahora tengo esa acertación. Le digo a Geraldo que si vomito, pues vuelto para ese lado. Pa' acá no. No vengo. La peluda está cool, está cool. Pero no puedo creer que Logan haya muerto. Sí. Eso es una... Eso es una porquería. Ja, ja, ja. Ya. Ya. Pero mira, te quedó buena la peluda. Me gustó mucho. No, claro. Y como... Y como dicen. Es el... Como ya no va a hacer más película, pues tiene lógica de que muera. Por cierta parte, pero no le encuentro la lógica completa. Porque si... Si él se... Se regenera. Pero explicaron que el mismo metal... No te ves. Hombre. Ok. Ay. Explicaron que el mismo metal que está en su cuerpo, que le inyectaron, es lo que lo está envenenando. Oh. Parece que el cuerpo lo está rechazando o lo mejor por la edad. También. Que ya no lo aguantaba y eso era lo que lo estaba envenenando. Exacto. Que él estuvo... Ok. Problemas técnicos. Jajaja. Jajaja. Pues sí, pero... Tiene lógica, tiene lógica lo que Gerardo acaba de decir. Que el metal lo estaba matando. Sí, porque eso mismo lo explicaron en la película. Que... Que el mismo... Alamantium, como se llama el metal de él, pues lo estaba... Lo estaba matando. Por eso es que cada vez que iba con un doctor o lo que sea, le preguntaba... A ver, hasta... Este... Que está envenenado. Necesitamos saberle. Necesitamos hacer este estudio para ver qué es lo que tiene. Él siempre decía, ya que eso es lo que yo tengo. Me parece que eso mismo era. El mismo metal que tiene dentro de su cuerpo lo estaba matando. Exacto. Pero que estaría cool, como dijo Rita. Que hiciera una película con estos nuevos X-Men. Ajá. De ahora, jóvenes. Que estaría super cool. Y esa nena... Dios mío. Aquí yo peleando. Que qué, denle un premio, como está diciendo ahora en el CD. Jajaja. Sí, Dios. La nueva Wolverine, yo le digo. Sí, literal. Porque la hicieron de la misma genética de él. Cachos. Así que vayan a ver la película. Sí, no le contamos más nada para que disfruten la película. Ay, yo sí se las cuento todas. Jajaja. Oh, Dios. Ok, a otras le pongo a traer ahora una reflexión. De cómo criar hijos delincuentes. Ajá. Está super cool, de verdad que sí. Y como les había dicho en el video anterior. Que no era casualidad de que se hablara de esto. Porque yo lo quería traer en la semana. Y no era casualidad que en la universidad me dieran este mismo papel. Y yo, espérate, que estoy ya no es casualidad. Sí. Y era necesario. Así que nada. El primer, el número uno dice. Dele a su hijo todo lo que pida. Pensará que tiene derecho a obtenerlo todo, todo lo que desea. Eso es bien interesante, ¿verdad? Eso es bien. ¿Qué opinas de esto? Bueno, qué siento. O sea, hoy en día los padres le dan a los hijos todo lo que pidan. Sin ningún, sin ningún punto de decirle, ok. ¿Hiciste algo mal? Toma. ¿Hiciste algo bien? Toma. O sea, no hay una recompensa de por haber hecho algo bien. Exacto. Hoy mucho, se ve mucho hoy en día, como está diciendo Mari. Que imagínate que un niño esté por ahí, le dé una rabieta de repente. Y el padre, por callarle la boca, digamos que están en la tienda y ven que quiere unas papitas. Se pone a gritar, se pone a montar un show, como decimos aquí. Y los padres, por callarle la boca, se lo dan. Exacto. Ya ese niño va a tener esa mentalidad como que, ah, bueno, pues, me da lo que yo quiero si hago esto. Y sí, va a seguir con ese patrón de tirar rabietas, tirar rabietas, tirar rabietas, hasta que los padres se cansen y le den lo que quieren. Y algo bien cool que está diciendo la profesora era que... Peor. Con los quehaceres de la casa, que no castiguen a los hijos porque, después los hijos cuando son más grandes no quieren fregar, no quieren barrer, no quieren mapear porque lo ven como un castigo y no como un deber. O sea, que cuando pongan a sus hijos a barrer, dile, hazlo porque, para que me ayude y es una responsabilidad. No porque, hazlo porque es tu castigo, porque cuando el niño crece, pues, no le va a gustar nada. Exacto. Punto número dos. El cuento número dos lee y dice... Ríase cuando su hijo diga malas palabras. Crecerá pensando que respeto es divertido. Y respeto, perdón, es divertido. Exacto. Y esa es bien valiosa y tristemente también se está viendo mucho hoy en día. Que los niños se pueden arrepentir lo que escuchan en la calle, lo que escuchan a sus... A veces a sus mismos padres decir cuando empiezan a hablar malo y ven ese mal ejemplo. Cuando los niños ya de tres, cuatro años, que todavía no tienen ese conocimiento de lo que significan las palabras, empiezan a repetirlas porque eso es lo que están viendo. Pues hoy en día muchos de los padres lo que hacen es reírse. Reírse, darle las gracias de eso. ¿Y qué va a pasar? Eso va a crear una mentalidad también de que el niño piense que eso lo está haciendo bien y que lo hace para divertir a otras personas. Si se va a quedar con eso por el resto de su vida. Y nada, este... Y acuérdense que el adulto es el ejemplo. Y todo lo que él vea del adulto, después los padres, después los adultos nos pueden reclamarle cuando lo hagan en público. Mira, no eres malo. Pero que el niño va a decir, ah, pero es que tú hablas mal en casa. Exacto. Por eso es que hay que tener cuidado los adultos, lo que hacen al frente de los niños. Sí, esa responsabilidad los padres la tienen que tomar muy en serio. Si no quieren que sus hijos terminen así, hablando grosería y cosas. Fumando, bebiendo. Exacto. Que van a dar mal ejemplos, no solamente para ellos, sino para las otras personas que estén a su alrededor. Y no solamente habla mucho de ese niño, sino que habla mucho de los padres también. El ejemplo que le están dando a ese niño. Punto número 3. Jamás reprenda a su hijo por su mal comportamiento. Crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Mmm... Exactamente. Como muchas veces pasa también de igual manera. Que no los regañan por las cosas que hacen. Y que los niños van a pensar, ay, eso es normal, eso está bien. Cuando la realidad es otra. Exacto. Exacto. Y como dice que va a crear esa... Exactamente. Y también como dice muy bien ahí. Ajá. Exacto. Y como dice que va a crear esa, este... Eso de que no van a tener responsabilidad en la sociedad. Se van a creer eso. Que no van a tener ningún sentido de responsabilidad porque nunca le pusieron esa mentalidad de regaño. De que cuando vas a hacer algo, si sabes que está mal, no lo hagas. ¿Ves? Exacto. Y exacto. Si van a creer que van a querer hacer lo que les den la gana. Sin pensar en las consecuencias. Sin pensar en lo que van a causar. Si van a causar daño a otras personas. Si van a causar daño a sí mismos. Si van a hacer algún daño por sí. No van a pensar en eso porque nunca tuvieron esa corrección de sus padres. Que es bien importante. Y en realidad, hoy en día no sé por qué los padres no tienen esa maña o esas ganas de regañar a sus hijos. A lo mejor lo ven como algo malo por su propia experiencia. Pero el regaño no es malo. Dependiendo de la manera que lo hagan. Porque hay manera y hay otras maneras. Pero si tú le explicas bien al niño de lo que está haciendo. De las consecuencias que va a tener. El niño va a responder. Es cuestión de dirigirlo en el camino correcto. Y uno como padre tiene que tener esa responsabilidad y ese deseo de corregir a su hijo. Para que tome buenas decisiones. Punto número cuatro. Recoja todo lo que su hijo desordene. Crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Eso es bien grande. Y esa, por lo menos en mi crianza, también me dieron muy duro en eso. Mami nunca nos recogía los regueros. Simplemente nos mandaba hacerlo. Y se quedaba ahí parada hasta que nosotros terminamos de recoger. Y es verdad. Eso crea esa sensación de responsabilidad. De que mira, yo hice reguero. Y fue mi decisión hacerlo. Pues me toca a mí resolverlo. Eso crea una sensación de responsabilidad. Imagínate un padre que el hijo haga y desordene toda la casa. Y el padre, como esclavo, se ponga a recogerlo. El niño va a creer como que, ah bueno, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. No me hacen nada. No me regaño. No me hacen nada. Pues yo hago lo que me dé la gana. Y esa mentalidad, mientras vaya creciendo, no solamente se va a incorporar en su casa, se va a incorporar en sus estudios, en su trabajo, en su vida personal. De que va a querer hacer lo que le dé la gana y no va a tener ninguna consecuencia. Porque otras personas se van a hacer a cargo de sus irresponsabilidades. Exacto. Eso es bien importante. Uno como padre no puede hacer eso. Punto número 5. Permítale ver cualquier programa en la televisión. Crecerá creyendo que no hay diferencia entre ese mismo y ser adulto. Eso también es bien importante porque, por ejemplo, las madres y los padres están viendo novelas, están viendo películas de adultos, están viendo películas de misterios. Son cosas que los niños no deberían estar viendo. Ninguna de esas películas, ninguna de esas novelas. Porque, pues, yo digo que uno como adulto sabe que tu hijo tiene que ver y que no tiene que ver. Tu hijo es un niño, tiene que vivir cada etapa. Por lo tanto, ¿qué tiene que estar viendo en esa etapa? Pues, muñequitos, cosas que sean. Y también uno como adulto visualizar lo que ellos están viendo. Porque los Simpsons, uno de los ejemplos que dieron, los Simpsons son muñequitos, pero no son muñequitos para niños. No. Porque eso tiene tanta violencia, tiene tanto bullying y tiene tanta porquería. Y tiene muchos temas que son de adultos. Sí, exacto. Que realmente, cuando tú vienes a ver, eso no es para los niños, eso es para los adultos. Y hay que tener cuidado por lo que los niños están viendo. Déjame contarte una experiencia. Este marido sabe esto, pero eso me pasó cuando yo era chiquito. En mi crianza también, mis padres, tanto mi madre como mi papá, ellos eran bien cuidadosos de lo que nosotros veíamos en la televisión. Y llegó el punto de que hasta nosotros mismos, mi hermano y yo, cuando había algo indebido en la televisión, nosotros nos íbamos del cuarto. Y ellos no nos tenían que decir nada. Yo me acuerdo, me acuerdo como si fuera ayer. Mami estaba viendo una película de acción, ¿verdad? Y tú sabes que a veces las películas de acción tienen escenas de adultos y eso. Yo estaba viendo la película con mami, y de repente empieza una escena así, y yo a mí así invito, como que mami, me voy. Y me levanté y me fui. Y vio como que esa actitud de hacer lo correcto y eso, y ella me dijo, muy bien. Cuando terminó todo, creo que fue lo que me compró, como un mantecado o algo así, por hacer las cosas bien. Y lo hago. Punto número 6. Ok, punto número 6. Toby. Gracias. Punto número 6 dice, dé a su hijo todo el dinero que pida. Crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en robar para conseguirlo. Es pausa, para que así no tengas que cortar. Ajá. Esto también es otra muy importante de estos puntos así, que habla de darle todo el dinero que el niño te pida, dárselo sin ninguna precaución ni nada. Simplemente cada vez que te pida dinero, lo va a tener. Eso, por lo menos en mi opinión personal, yo pienso que eso le quitaría el valor del dólar al niño, porque va a pensar que, ah, voy a tener dinero cuantas veces me dé la gana. Y como dice ahí, es bien importante. Si no lo consigue, pues de alguna manera u otra va a tratar de conseguirlo, incluyendo robar. Cuántas personas nos vemos ahí que están asaltando gente, que están robando bancos, robando casas, robándole los carros a la persona y todas esas cosas. Por eso mismo, a lo mejor en su viñez no le enseñaron el valor del dinero, simplemente le daban lo que pidiera. O sea, que tiene que ver mucho con los puntos que hemos tocado anteriormente, de darle al niño lo que quiera. El dinero, pues también incluye en eso. Exacto. ¿Quieres opinar algo sobre eso? No, 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 no. Ok. Punto número 7. Póngase siempre de parte de él contra vecinos, maestros y policías. Creerán que lo que él hace siempre está bien y son los otros los que están mal. Eso lo vemos mucho en nuestra sociedad. Cuando vemos con los padres, van de la... van... Cuando vemos los hijos que van ante los padres y les dicen, ah, mamá, la maestra me hizo esto, ah, mamá, fulana me hizo esto. Y van los padres como leonas, ay, brrrr, sin escuchar ambos juntos, sin escuchar al hijo, sin escuchar a la otra persona, sin escuchar a la maestra, simple y sencillamente su hijo tiene la razón y punto. Es verdad, hay veces que los hijos tienen la razón, pero uno como adulto tiene que escuchar ambas partes. Exacto. Y uno mismo, pues ahí ver quién está mintiendo y quién no. Y es de hablar las cosas y que ambos queden bien, no echarle la leña al fuego, ah, romperle la cara, ah, de esto. No, y también algo que están diciendo también de los policías, que no le echen miedo a los niños con la policía porque después, cuando crecen, crecen con ese temor o con ese odio a los policías y ya cuando dicen, ah, tú eres malo, ese estilo otro, que no lo ven como una autoridad de que pues son buenos, ¿me entiendes? Exacto. Tantos padres que dicen que todos los policías son unos corruptos, que son unos abusadores, no todos, no todos son así, no pinten a todos con el mismo color por sus propias experiencias o por cosas que otra gente le dice. Genera tu propia opinión sobre eso. Exacto. Y el último, ese era el último punto. Sí, ese era el último punto, pero aquí dice algo interesante. Ok, vamos a leer lo que dice ahí. Dice, siguiendo estas instrucciones le garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda lista para él. Me encantó como termina eso. Gracias. Y es verdad que es cuestión de ser responsable como padre, como cuidador de niños, lo que sea, porque no solamente se aplica a los padres sino cualquier persona que tenga a cargo con un niño, ya sea tío, maestro, que los maestros se la pasan mucho tiempo con niños también. Ajá. Pueden implementarle valores, no solamente se limita a los padres nada más. O sea que toman esto en consideración, de verdad que fueron unas imágenes y unos puntos que de verdad me encantaron cuando los leí. Sí. Y a Mari también. Sí. Y no sé, que como que de verdad que pone a uno a pensar. Pacho, sí, súper cool, de verdad que sí. Así que nada, los queríamos dejar con esta reflexión, ¿verdad? Y que de igual manera, si tienen personas que ustedes quieran compartir este video acerca de esta, pues lo pueden compartir. Así que nada, nos vemos para la próxima vez. Esperamos que no se borran los videos. Mmmm. Bye. Exacto. Bye, bye.